Bienvenidas y bienvenidos a La Miscelánea, este espacio en donde hablamos de temas diversos, pero bueno, ahora la diversidad ha sido sumamente acotada por el COVID-19, pero no por ello vamos a dejar de hablar de temas de actualidad. Y bien, llama la atención justamente que alrededor de toda esta vorágine de cuidados y aislamiento, la versión de la vida online está surgiendo y está floreciendo como nunca antes pensaron nadie. Bueno, excepto en los años noventas cuando los creadores de internet pues auguraron que esto iba a pasar. Y bien, fiestas, reuniones sociales, talleres, clases, todo se está efectuando en la vida a través del internet. Varias aplicaciones son las que permiten esto, una en especial que es la aplicación de Zoom, que bueno, permite tener a varios integrantes ahí, varios, muchos me refiero, y tiene un chat. Y bueno, la dinámica social ahí resulta ser bastante agradable. Y bueno, esta ha sido una gran salvación para el aislamiento y la cuarentena que nos está exigiendo el tiempo. Y esto, pues más allá de que sea posible, de que ayude a lidiar con la ansiedad de estar encerrados y encerradas, nos apunta y nos abre la ventana hacia una discusión importante respecto a la tercera revolución industrial de la que autores como Jeremy Rifkin han estado insistiendo que es necesaria para comenzar a modificar el esquema social de desigualdades, de contaminación tan brutal que tenemos. Y bueno, la primera puerta de entrada es reconocer al internet y al espacio web como un espacio legítimo para hacer vida. Y es que lo vemos ahora, al parecer empezó todo como con una broma y de reunarnos, pero vemos que más que nunca esta dimensión de la vida nos está permitiendo pensarla como una posibilidad de la vida real del día a día. Y bueno, yo dejo esto sobre la mesa para que reflexionemos si este es el camino por el que vamos a transitar después de que todo esto termine. Gracias por acompañarme en este espacio.